Hola jardineras, jardineros, yo soy Danis, bienvenidos a mi canal de Jardín Secreto. Como les había prometido del último estreno que había hecho anteriormente, quería compartirles cómo hago la actualización o un mantenimiento a esta jardinera circular que ya tiene más de un año, entonces voy a estarle dando un mantenimiento a lo que es el sustrato, vamos a darle un mantenimiento a lo que son las suculentas, las plantas, reubicarlas porque ya le he tomado el espacio en la maceta, dependiendo del tipo de suculenta que vamos a estar utilizando en este mantenimiento. entonces, porque he tenido problemas con algunas que se me murieron y por eso ya sé por qué ha pasado eso, entonces pasa que la maceta, bueno, después les voy a estar explicando poco a poco y vamos entonces al mantenimiento de esta maceta y espero les guste y espero les encante este trabajo, vamos. Ok, si recuerdan les hablé sobre esta maceta que es de concreto totalmente y es circular, entonces qué pasa que le voy a estar haciendo mantenimiento, ¿por qué? porque yo no quiero ya tener todas estas suculentas, resulta que puedo tener problemas con el tema del frío y todo eso, entonces vamos a hacerle un mantenimiento, le vamos a hacer un diseño bien lindo a esta maceta que es súper, súper grande, hay unas plantas que voy a estar dejando en la posición donde están porque me gustan lo que es este sedum adolfi, me gusta su posición, me gusta la posición de esta crásula también, entonces vamos a ir quitando de a poco cada una de las suculentas que están en su maceta para liberar espacio y así ver qué voy a quitar y qué voy a poner y dónde voy a colocar cada planta, espero les guste. Voy a estar quitando todos los que son las suculentas que están en su maceta por cuestión de estética, entonces vamos a estar quitándolas. Vamos a estar sacando algunas suculentas para después volverlas a colocar en algunos lugares estratégicos para que las plantas no sigan con el tema de la pudrición y de la humedad. Entonces, miren, esta suculenta es muy linda, era muy linda cuando la puse acá, pero la puse casi que en el centro de la maceta y como la maceta tiende a ser mucho más humero el sustrato, entonces tengo que cambiarla de lugar. Entonces, miren, voy a sacar lo que es la crásula ovata y el orejas de chérez para colocarlo en el centro porque son de la misma especie y ellas soportan bastante la humedad. Entonces la voy a estar colocando en el centro, pero primero la saco y le hago mantenimiento. Estas que están acá las voy a dejar en su posición donde están. Posiblemente saque las dos chavianas y las coloque en otro lugar para que cuando llegue el otoño ellas se pongan bien lindas como se pusieron el año pasado. Para sacando estas chavianas les hago un poco de mantenimiento a sus rosetas. Y después empezamos a darle un poco más de nutrientes al sustrato y para que sea más suelto, para que la humedad no... Porque miren, si yo hago esto en el centro, el sustrato está bastante... O sea, se siente húmedo. Suelto, pero muy húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Que las suculentas tienden a ser susceptibles a la humedad. Entonces, voy a estar colocando estratégicamente suculentas que soportan la humedad en el centro y en toda la orilla voy a estar colocando suculentas que son de hojas delgadas y que soportan... que son menos susceptibles a la humedad. Que son más susceptibles a la humedad. Muy bien, como voy a decapitar este Adolfi, tengo que desinfectar mis tijeras con alcohol para evitar cualquier tipo de hongo. Y vamos a hacer un corte en toda la parte donde está el último encuelo. Vamos a hacer un cortecito. Y así estaría quedando. Él va a crecer muy lindo porque va a dar muchos más tijuelos. Le vamos a quitar unas hojitas al esqueje. Y estas van a ser reproducidas por medio de hoja y le dejamos un tallo más o menos como de 2 centímetros, 3 centímetros para volverlo a colocar al lado de donde está la planta madre. Entonces, así la vamos a ir reproduciendo poco a poco. Y acá voy a hacer otro corte. Quitamos hojitas y dejamos un tallito para poderlo enterrar nuevamente. ¿Ok? Como el sustrato va a quedar bastante suelto, lo voy a colocar en toda la orilla, pero no voy a hacer riego todavía hasta tanto no esté seco y que el tallo, como está recién cortado, se le puede colocar azufre en polvo, se le puede colocar canela en polvo también, dejar cicatrizar y sembrar. ¿Qué pasa? Como yo voy a hacer el sustrato un poco más mineral, lo puedo enterrar de una vez el tallo, el esqueje y no voy a tener problema de pudrición. Entonces, la planta madre la voy a colocar, la saco de acá así quedaría la planta madre y la voy a colocar en otro lugar. ¿Ok? También quiero hacer, quiero hacer una decoración con unas piedras que tengo y espero les guste, voy a hacer una decoración bien linda. como la maceta es bastante grande se presta mucho para hacer ese tipo de trabajo, entonces bueno, espero les guste muchísimo como a mí este trabajo. vamos a sacar esta miren lo que es este árbol de jade que lindo está, miren el tamaño, este lo voy a colocar acá en el centro, por acá en el centro, pero por ahora lo voy a poner en un ladito. ¿Ok? Esta es la otra crásula o bata muy conocida como orejas de chrec que también lo voy a colocar pienso colocarlo en maceta individual. ¿O qué me dice si lo quiere que lo coloque en la maceta? ¿Qué les parece? No, yo pienso que lo voy a colocar también junto con el jade. Miren qué lindo está, entonces bueno, vamos a a ver qué hacemos con él, si lo ponemos junto con el jade, el árbol de jade o lo ponemos en maceta por separado. Por acá voy a estar sacando esta chaviana que ella ahorita en el otoño se activa muchísimo y va a estar muy linda, pero le voy a hacer un pequeño mantenimiento quitándole sus hojitas secas de las hojas basales y así para que cuando llegue el otoño se ponga mucho más linda como el año pasado, igual que la otra, la otra voy a estar quitándole unos hijuelos, esta tiene hijuelos pero lo tiene muy pequeño, entonces voy a estar poniéndola por separado, miren qué linda esta suculenta, es preciosa, es una chaviana que en otoño se pone colores neón, colores naranja, colores, ahí les voy a estar compartiendo de cómo se me puso el otoño pasado, para que vean cómo se tornan sus colores cuando está estresada, a mí me encantó y bueno, le tomé el ritmo de crecimiento y de prosperidad, está suculenta y me encanta, esta es otra de la misma que acabo de quitar, pero como ven acá, esta es la que se me puso bien linda en el otoño pasado, entonces, miren cómo está llena de hijuelos, entonces para que ella crezca bien linda, le voy a estar quitando unos hijuelos, le voy a estar quitando unos hijuelos para que la madre tome energía y se me ponga bien linda igual que el año pasado, entonces le voy a estar haciendo mantenimiento también a esta chaviana, pero miren lo que son todos estos hijuelos que trae en la parte de abajo, entonces le voy a estar separando sus hijuelos más grandes y la voy a estar colocando al lado de la otra pero en otro sitio estratégico, como ven ya tienen los hijuelos tengo que quitarlo porque tienen ya raíces aéreas entonces ya se pueden sembrar de una manera individual y ya tienen un buen tamaño, qué tal les parece esta suculenta? Perdonen que a veces no hablo, lo que pasa es que el estar de pie tanto rato me hace doler un poco la espalda por la posición que estoy tomando para poder hacer este trabajo entonces tengo que estar encorvado para poderlo hacer bien y poder ver qué es lo que estoy haciendo y cuáles son las ideas que me vienen para poder trabajar en la macera ahora bien ahora bien un poco la espalda Ahora sí voy a quitar esta bolsa. Y sigo sacando. Ok, jardineras, jardineros, aquí estoy viendo el problema de por qué mis suculentas sufrieron en condición. Los hoyos de drenaje se taparon, eso me quiere decir que mi sustrato tiene que ser un porcentaje mucho más alto mineral para que no se tapen los hoyos de drenaje cuando hagamos nuestros riegos. Entonces voy a destapar los hoyos de drenaje, le pongo una malla, pongo el telgopor, luego una pequeña capa de pometina y luego le pongo la perlita y hago el sustrato como debe ser. Así nuestras suculentas no sufren problemas de encharcamiento. Voy a levantarla un poco para quitarle lo mejor. Voy a levantarla un poco para quitarle lo mejor. Entonces, en este caso, amigos, lo que voy a hacer es colocarle en la maceta, en la parte de abajo unas bases de madera para que nuestros hoyos de drenaje siempre tengan salida. Les voy a estar colocando estos trocitos de madera en la parte de abajo y así hay un espacio entre la base donde está colocada la maceta y la maceta. Entonces, vamos a colocarle esto. Y así nuestra maceta va a quedar perfectamente. perfectamente despejada de la base donde está colocada. Y nuestros hoyos de drenaje van a tener mejor salida del agua cuando se hagan los riegos. Ok. Colocarle también puede ser macetas vacías que no vayan a utilizar para trasplante ni nada de eso. Y esto ocupa espacio. Así, utilizamos menos sustrato. Ok. Así creo que está perfecto. Entonces, vamos a empezar a colocar nuestro sustrato, pero lo voy a estar preparando con un poco de perlita y le voy a estar colocando cáscara de huevo y piedra pomesa. Voy a estar colocando parte de la tierra y un poco de perlita. Amigos, tuve que colocarme la mascarilla por el tema de la perlita. Porque bota, eso bota un polvo que pueda ser dañino para nuestro organismo. Así. Entonces, vamos a protegernos. Debe ser un sustrato muy pero muy suelto. para evitar el tema de la humedad, el tema del ensarcamiento. Creo que así estaría muy bueno, me parece bastante bien. Si le hace falta más sustrato, se lo voy a estar colocando. Pero ya podemos comenzar a sembrar nuestras suculentas. En principio, voy a estar colocando este árbol de jade acá en el centro. ¿Qué les parece? Entonces, voy a estar colocando estas trástulas también, una a cada lado. Díganme si les gusta o quieren que las coloque por acá adelante. Creo que me gustan acá adelante las dos. La estoy colocando en el centro de la maceta. Acá, se concentra más la humedad de la maceta. Como les dije, voy a estar colocando esta chaviana. Esta chaviana es de hojas muy delgadas y tiene unos hijuelos, pero estos son muy chiquitos, entonces no se los voy a estar quitando. Pero esta maceta suculenta se pone muy, pero muy linda en el otoño. Entonces voy a estar colocando una de este lado, acá, y la otra la voy a estar colocando de este lado. Gracias. 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 Esta hermosura la voy a colocar de un lado, pero le voy a quitar este hijuelito que está ya con raíces, y ya lo puedo sacar aparte igualmente este y estos dos entonces así nuestra planta madre queda libre de de hacer su de concentrar su energía en lo que es el crecimiento y el y ponerse más linda miren lo que es este higuelo miren lo lindo que es y esto si lo voy a estar sembrando en macetas por separado por acá voy a estar colocando esta hermosura que creo que se la mostré en el video anterior en el estreno anterior es reproducida por medio de hojas entonces se la voy a estar colocando por acá y voy a estar colocando unas que la vez anterior cuando yo hice preparé esta maceta me gustó como se puso pero por el tema de la pudrición la perdí entonces lo voy a volver a intentar porque como puse el sustrato más drenante entonces vamos a intentarlo nuevamente con ella que es la Echeveria secunda sería esta hermosura vamos a hacer suculentas que son susceptibles a la humedad entonces en la orilla de la maceta siempre tiende a ser un poco más seca vamos a intentarlo con ella hacemos un poco de mantenimiento a esta hermosura de planta que me gusta mucho ella tiende a siguiente voy a estar colocando esta suculenta esta es una toxiturbi esta es reproducida por medio de hojas y la voy a estar colocando también allí voy a colocar ahora una que es muy preciosa siempre me ha gustado pero lo intenté en esta maceta y no la logré entonces vamos a ver vamos a intentarlo con este sustrato nuevo y un sustrato que está bastante mineral y intentamos con esta planta que es la echeveria perlebón esta sería la perlebón que voy a colocar me encanta porque tiene esos colores bien lindos tiene el tallo un poco un poco largo pero la voy a estar colocando en esta maceta vamos a intentarlo nuevamente con ella y así vemos si se nos da esta suculenta como debe ser por este ladito voy a colocar otra secunda y después vamos a estar colocando las suculentas que son colgantes de estos lados de estos lados voy a estar colocando este sedum Adolfi por toda la orilla y unos sedum que son miniatura también colgantes que me encanta también y voy a estar colocando un sedum Mendoza Mendoza vamos a sacar este miren miren que lindo estas son reproducciones por hoja también Mendoza 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 cuéntenme qué les parece le voy a estar colocando unas piedras para terminar nuestra decoración de la jardinera porque estas suculentas crecen demasiado rápido y bastante grandes entonces voy a estar colocando unas piedras de decoración las piedras de decoración las piedras de decoración ahora con nuestras pinzas le quitamos las piedras internas que quedaron en la roceta de las suculentas y ahorita les estoy mostrando el resultado final de esta maceta y espero que las plantas les guste su espacio y 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 Bueno amigas, amigos, así estaría quedando esta maceta circular ya terminada con el mantenimiento y restauración y organización y reposición de sustrato espero les haya gustado, recuerden dejar su dedito arriba si les gusta mi trabajo amigos y amigas, espero les haya gustado activen la campanita de notificaciones y hasta el próximo vídeo y 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